Los dispositivos móviles le proporcionan un fácil acceso a su vida digital. Puede estar conectado con su familia, con sus amigos, con el mundo. ¿Por qué no llevar su vida digital dentro de su vehículo? Android Auto es una práctica forma de utilizar en su coche determinadas apps desde su dispositivo móvil compatible. Primero, instale la app Android Auto de Google Play en su dispositivo móvil. Asegúrese de que Android Auto está activado en su sistema de infoentretenimiento. Toque en Ajustes. A continuación, vaya a la segunda página y active Android Auto. Ahora, conecte su dispositivo móvil al sistema de infoentretenimiento utilizando el cable USB suministrado por el fabricante de su dispositivo. Después de conectar, el icono Proyección de la pantalla de inicio cambiará al icono de Android Auto. Toque el icono. Cuando utilice el sistema por primera vez, deberá estar atento a los requisitos del sistema de su dispositivo móvil para continuar. Con Android Auto, las apps seleccionadas de su dispositivo móvil pueden utilizarse a través del sistema de infoentretenimiento de su coche para reproducir música, realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes, navegar hasta un destino y mucho más. Pulse y mantenga presionado el botón de voz del volante para acceder a los controles de voz. Siempre puede volver al sistema de infoentretenimiento pulsando el botón Home. ¿Sabía que puede volver fácilmente a Android Auto? Solo tiene que pulsar y mantener presionado el botón Home. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!